La Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola abre el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcels, un lugar donde habrá acceso a diversos documentos de escritores iberoamericanos que han dejado huella en la literatura de habla hispana, con la presencia del Secretario de Educación Federal, Aurelio Nuño Mayer, abrió sus puertas a este lugar de gran riqueza cultural. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López, explicó este proyecto que se ha cristalizado en esta edición de la Feria 2016. Este centro se crea entonces para honrar la memoria de Carmen Balcels, para agradecerle lo mucho que hizo por nuestra literatura y con el propósito de integrar, organizar y custodiar colecciones sobre la obra de los autores más importantes de la literatura iberoamericana del siglo XX y el siglo XXI. Aquí se integrarán servicios, recursos y tecnologías que dan soporte a la consulta, recuperación y adquisición de información sobre literatura iberoamericana y contendrá en versiones físicas o digitales, obras recientes, ediciones fuera de catálogo, manuscritos, archivos de escritores y editores, bibliotecas personales, fotografías, videos y grabaciones, entre otros materiales valiosos.